Wacom es una herramienta de producción que te permite explotar la creatividad porque en el fondo cuando tú sacas de lado todos los problemas técnicos la creatividad se convierte en un flujo, la idea de este tipo de herramientas es eliminar todas las barreras técnicas en un proceso en ese campo tú llegas directamente hacia tu objetivo creativo, eso es lo importante Las nuevas generaciones tienen la tarea de irse formando, capacitando durante mucho tiempo y de por vía las nuevas tecnologías te obligan a estar actualizado y en ese sentido cualquier instancia de formación ya sea concursos, capacitaciones, charlas, congresos, son instancias de aprendizaje y de enriquecimiento profesional más aún en el ámbito creativo donde uno tiene que estar permanentemente mirando, aprendiendo, escuchando de experiencias para nutrirte a ti en generar mejores propuestas Agradecemos a la TAP por participar en nosotros y poder hacer este concurso que creemos es súper importante a nivel latinoamericano, es uno de los concursos más importantes que tiene la industria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!